La Fundación Ramiro García realizó un operativo médico en el Distrito Municipal Quitasueños de Jaina en la provincia de San Cristóbal. Dicha labor social se llevó a cabo con el apoyo de la Fundación Nueva Alegría y se beneficiaron de ella cientos de personas. Los moradores de esa localidad recibieron de manera gratuita consultas de la vista, lentes especiales y para protegerse del sol. También fue dictada una charla de prevención y orientación visual por el presidente de la Fundación Ramiro García, quien informó estos operativos continuarán en todo el país. Para Objetivo 5, Luis Miguel Paniagua.